El pasado 20 de diciembre, Manuel Santín Hernández tomó protesta como presidente municipal de Tejupilco, cargo que desempeñará durante el trienio 2013-2015. Santín Hernández aseguró que la creciente demanda de servicios públicos derivado del aumento poblacional y la insuficiencia de estos son las causales de los problemas que existen en el municipio. Por ello, ya se trabaja en un plan de gobierno austero y viable. Cuatro son los retos que engloban las acciones de este gobierno municipal. El reto político, el reto social, el reto económico y el reto administrativo. Se inclinó por una política basada en el respeto, el diálogo y los acuerdos, por lo que invitó a Azucabildo a hacer un frente común en beneficio de los ciudadanos. Este municipio está dispuesto a sumar esfuerzos ante los gobiernos estatal y federal. Refirió que el reto social es brindar servicios públicos de calidad y con calidez, y será la prioridad de su administración. A todos los habitantes de Tejupilco les reitero con claridad mi compromiso de gobernar para el bienestar de todos, sin distingo. Ante un auditorio lleno, Manuel Santín expresó su deseo y compromiso para trabajar arduamente a partir del 1 de enero en favor del desarrollo de Tejupilco. Infinitas muestras de apoyo y de cariño por parte de sus paisanos cerraron con broche de oro este evento tan importante para el municipio. Para Teburbana Noticias, Tatiana Flores.